Estamos con Guillermo Bernetti para Jarreweb. Bueno, dice, contanos un poquitito qué impresión tuviste del partido de hoy. Se ganó ante un rival de la misma categoría. Bueno, ¿qué pudiste observar? No, mejor ya. Nos sentimos mejor con la pelota, por ahí más suelto. Con más ritmo por ahí. Pero fue un lindo partido, creo. Ya nos vamos soltando, viste, con los pases, la posición y eso. Nos fuimos sintiendo mejor ya. Ya nos sentimos más sueltos. En lo personal, bueno, los técnicos te están dando continuidad. Vimos que tuviste un buen desempeño. Quizás te falta asociarte un poquito más con el resto de los volantes, ¿no? De Ferro, ¿cómo lo pudiste ver? Sí, por ahí... Con Bazán, por ahí, ¿no? Que juega por el mismo sector. Sí, por ahí, viste, me dio nervioso, viste, los primeros partidos, pero... Me dio hasta que me pueda asaltar un poquito más, pero es buena la eficiencia del técnico, eso ayuda mucho. Sin embargo, no se te vio nervioso en la cancha. Tuviste un buen rendimiento, aportaste al ataque de Ferro, tuviste buen juego. Sí, por ahí, viste, hay momentos que te sentís un poco más nervioso, pero después te tranquilizabas, te dan confianza a los chicos. Todo te ayuda bastante para que no estés así tenso, nervioso. ¿Se sienta bien este esquema táctico, jugar con línea de tres, para llegar con más gente arriba? Sí, sí, se ve por ahí más espacio para jugar, para agarrar la pelota más suelto, y se llega con gente. Bueno, por último, para la gente de Ferro, contanos un poquitito cómo arrancaste vos, cuándo llegaste a Ferro, un poquito para que la gente te pueda conocer un poquito más. Yo llegué a fines de 2011, para arrancar ya en cuarta división, hice todos los años de cuarta, hice una pretemporada, el año pasado con Brown, estuve dos meses, me tocó bajar de nuevo a cuarta, inferiores, seguí ahí en cuarta, y hace tres meses atrás, los técnicos que están ahora me volvieron a subir, y ahí empecé ya con el plantel profesional. Y habitualmente tu puesto en inferiores, ¿cuál era? Volante, por derecha o por izquierda. Te podés mover indistintamente. Pero siempre volante ahí, jugando. Bueno, te deseamos muchísima suerte, muchas gracias. Muchas gracias.